El tiempo ha pasado, sin embargo, somos el mismo retazo, aún sin completar. Vemos espejismos en el aire y poco más, oírnos un río en cualquier lado, nuestra casa es una tregua que nos da la situación, me gusta ver la forma en que alteras mi razón. Plantamos al espacio nuestros sueños musicales, ¿o no? Y todo gira en el desastre del amor. Por si alguien escucha estos letales de corazón, le invito a compartir este viaje sin condición. Lo llevo dentro y es un agua y me deje incontrolable, como sabes, como ves. Vivimos en estado de emergencia, nuestros sueños ya no llegan, el tren nos da que pensar. Sabemos que esa no fue nuestra guerra y nos geman. Humanos en un mundo de animales, preguntamos, nadie sabe dónde estará la razón. Me obligan a situarte y eres lo peor. Cantamos al espejo nuestros sueños, sean reales o no. Y todo gira en el desastre del amor. Por si alguien escucha estos letales de corazón, le invito a compartir este viaje sin condición. Me obligan a no ser matrimonial, que haré la razón, porque no hay que ser de ser. Lo llevo dentro y es una vorágine. Incontrolable, como sabes, como ves. Incontrolable, como sabes, como ves. Lo llevo dentro de él. Estoy en su lado, ahora que creer Incontrolable, como sabes, como ves Ahora que creer 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias